Música Hoy se repite la historia de nuevo Vuelvo otra vez nuevamente con el mismo error ¿Será que soy como soy? Aunque quiera cambiar yo no puedo Posiblemente yo soy el culpable y confundido estoy Solitario voy de pueblo a pueblo como un vagabundo Cantando por todos los campos alineando hoy Guitarra noble con cualquiera que conmigo se va donde quiera Solitario, vagabundo por el mundo voy Música Tengan cuidado, tengan cuidado Que nos dais perdón Que los besos se van en un segundo En un segundo Y nos quedamos sin nada Tengan cuidado, tengan cuidado Que los besos se van en un segundo Se van en un segundo Y nos quedamos sin nada Sin nada Yo no quiero quedar, sin nada, yo no quiero vivir Aunque desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no quiero quedar Yo no me quiero morir, sin nada, sin nada, yo no quiero vivir Si nací pa' vagabundo, que me importa lo que diga Habrán mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar, yo no quiero morir Solitario soy, solitario soy, y cantando voy Solo, solito, solitario soy Desde pequeñito, y cantando voy Hoy en el mundo voy, solitario soy Con todos los campos, y cantando voy En mi linda tierra, solitario soy Llevo a la tristeza, y cantando voy Mientras voy cantando, solitario soy Solitario soy, y cantando voy Y cantando voy, solito Solitario soy, y cantando voy Fui, solitario soy, y cantando voy Y cantando voy Gracias por ver el video.